Pues tenemos nueva información sobre los banners de la versión 4.5, y estos son respaldados por varios leakers, entre ellos Dimbred, el cual es bastante reconocido. Los personajes que vendrán en la versión 4.5 son los siguientes, Chiori e Ito en la primera fase, Noblet y Kazuha en la segunda fase. Claramente esto de las fases, la fuente especifica que puede variar el orden, esto como ocurre con los banners de la 4.4. No sé si recuerden, pero en un principio ya Emiko vendría con Xianyun y esto se cambió por Nahida. Por ahora sí aparecen los banners de la 4.5, y posiblemente te preguntes, ¿qué pasó con Albedo? ¿Ya no vendrá? De hecho hay información, sí vendrá, y vuelven a hablar de banners triples. Mencionan que él vendrá en un banner especial, y también mencionan que es un banner donde todos los personajes serán de Mondstadt. Evidentemente se había mencionado que este banner especial tendría relación con el evento en turno de cada versión. Ahora, cuando menciona que los personajes serán de Mondstadt, no especifica la rareza de estos. ¿Se refiere a otros promocionales? ¿O los 4 estrellas que acompañarán a Albedo? Yo creo que será lo segundo, pero como quiera es confuso. Por ahora es toda la información que tenemos. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.